¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 5. Ese desafío nos dice que tenemos que destruir equipamiento informático dentro de instalaciones de satélites o en complejo corriente. Así que vamos con el intro que les enseñe cómo hacer este desafío. Para hacer este desafío bastante sencillo vamos a tener que venir a cualquiera de estas zonas con unas antenas. Ahorita les enseño exactamente la ubicación donde estoy, es con el NPC Rick Sánchez, que es aquí. Esta es una de las opciones que tenemos, también podemos ir a distintas, que son estas, o por ejemplo también podemos ir acá, o sea hay distintas zonas en el mapa. O de plano podemos ir a complejo corriente, a la granja subterránea, donde se encuentra igual toda la zona de inteligencia. Ahora tenemos que destruir este tipo de artículos. Vamos a tener que romper todo lo que sea en computadoras, todo lo que sea en pantallas, todo lo que sea en escáneres, todo lo que sea en tecnología, lo vamos a tener que romper. Y una vez que hayamos roto lo suficiente, vamos a tener el desafío completado, bastante sencillo. Tenemos que romper todo esto, bastante fácil. Ahí está. Eso es lo que tenemos que romper. Bastante sencillo para hacer este desafío. Bueno amigos, con eso vamos a tener todo resuelto. Espero que este video haya sido de su ayuda, ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con tus amigos. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.